Quiere separarse en diferentes países, pero no me sale de los cojones. La constitución está para respetarse, menos para proteger a nuestros pobres. Entraré, ya verás, no me puedes encontrar en barco o en avión, escondido en un camión. Quiero investirme, señor Presidente, Mariano, no me jodas, déjame. Quiero declarar nuestra independencia, los españoles nos roban la herencia. En el PP son unos fascistas de... Yo soy igual que Sancha Teresa, te vas a comer un mojón como un piano. Te mando pa'l trullo en lo que canta un gallo, y así tenemos por lo menos pa' otro año. Pa' distraer a to'l poblacho. Suscríbete, suscríbete, o te recortaré. ¡Cojón!